Ya voy, ya voy, para que ir desde ahí, venga, dibujo, 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 se puede compenetrar, lo dejamos que pase ya, si o no, pues, no. Bueno, ¿qué le parece a ustedes si empezamos con el himno de nuestros canadales? Acompañadnos. De 1927 vino a vos no un portugués. Venga. Y se lo llevaron a las nazarillas. Y le dieron que al vos a la pata de un chivo y medio chile. Y le dieron que al vos a la pata de un chivo y medio chile. De la suerte de ti y ahora vas Cierre, un hito, un helio Una romita en la pala Con la puta ropa del patacao Una romita en la pala Con la puta ropa del patacao Y estás contando a Gustavo Dior portugués, un caldito y burdo Que aquí les duele alborzada Que se encantiga en la vacación Que aquí les duele alborzada Que se encantiga en la vacación Y estás contando a la vacación Que aquí les duele alborzada Que rodea de gente estrella Aunque se acerde Que aquí les duele alborzada Que aquí les duele alborzada Que aquí les duele alborzada Si no es de inteligente Ya se viene anunciando A las próximas elecciones Que adegra universitarios Tendrán cambios oposiciones Que adegra universitarios Que adegra universitarios Tendrán cambios oposiciones ¡Felicidades! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos el carnaval! Pero todavía no es pena que lo usted se le hizo. Lo ha sido, todo el culo, a ninguno de ellos. La que ha seguido a atacarte, lo llevo y se ha cambiado. Ha pegado un poquito a los brujos donados que se morían. Ha pegado un poquito a los brujos donados que se morían. Un marido, un tirote, un tirote, un buen arco. Habrá un deslometazo, con un amor y un tirano. Que se ha bajado a la mano, las palabras del cerco. Decía Doña Corita, usted que le fuera un tirano toda vez. Decía Doña Corita, usted que le fuera un tirano toda vez. Y cuando va a repetir, va una cabra a buscar. Decía Doña Corita, déjole la tumba entre higueras. 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 Se rigen en mar y mar, se mantienen de pobre, con menos velocidad. La Ucacampo y los pecaoles, abren con las dos señores, la pesca es una mierda, ay, 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 felices de los peores, la pesca es una mierda, felices de los peores. La prensa es un traje luce con la caga maquillada, las alubas que es plantada, como el que viene un pezada, elante de la mujer, que todo se pone abajo, por la cruz a la pera, que el choque de la un lado, que todo el recalabro, la verdad, que no lo entiendo. Yo cuando compro una mula, me he ido a su parte noble, y nunca llevará. ¡Ole! ¡Y el viento! ¡Y el cobre de la cara, saco los cobros de su frente, y el viento, ¡grum! ¡Brenge, doñi! ¡Tengo a faltar, sabe nadar, os paga lobo! ¡Ole! ¡Tengo a faltar, sabe nadar! ¡Cambia de cara a estos carnaval! ¡Cambia de cara a estos carnaval! ¡Brenge, doñi! ¡Bravo, bien, bien! ¡Bravo! ¿Qué son las facetas esas? Bueno, y para terminar la actuación, vamos a cantar otra copla antigua, de los carnavales antiguos. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bien, bien! ¡Cambia de sancelación! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Así como... ...carnavales maravillosos, hasta luego, adiós a todos, adiós, gracias.